Saludos Vamos a mover el recinto de los pollos A la zona de la huerta Vamos a pasarlos aquí Va a quitar algunas estructuras Las alubias se quedan Los pimientos también Tienen que ir a choricero Pero toda esa parte de abajo Que está llena de malas hierbas Van a entrar estos Y lo van a dejar abonado Listo de malas hierbas Yo lo que voy a hacer es una colchada Con cartón y compost Como siempre Para que estén listas para el invierno Si el tiempo nos deja Porque como veis está lloviendo Y voy a tener que ingeniarme Alguna historia Para poder grabar Y trabajar a la vez Mientras llueve Bueno, os voy a colocar por aquí En una posición Para poder ver todo bien Y nada Vamos a darle cañita 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.